¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Hoy estamos en nuestro nuevo video del canal de YouTube de Expográfica. Acuérdense, suscríbanse, den me gusta, consulten todas las dudas que tengan, que estamos para eso. Y bueno, hoy estamos acá en el stand de Plimpac, una empresa que va a estar en Expográfica en el NOA, 9, 10, 11 de junio. Nos está dando la bienvenida Verónica, una vieja conocida de Expográfica, que nos acompaña ya en varias ediciones. Y bueno, está presentando nuevas máquinas. Pero, contanos más o menos cómo son las máquinas que estás presentando ahora. Bueno, estamos con nuevas máquinas, estamos un poco en la parte de impresión. Estamos con algunas máquinas de termoimpresoras, de Inset, y con máquinas de marcado láser, de CO2 y de fibra, para diferentes materiales. ¿Cuál es la diferencia entre CO2 y fibra? Imprimen distintos tipos de materiales, algunas imprimen en plástico, madera, otras imprimen en metal y vidrios. Tienen diferentes profundidades de marcado. Así que, bueno, también tenemos dentro del láser lo que son máquinas estáticas y dinámicas, donde uno puede pasar el producto en línea o podés imprimir directamente sobre el producto sin que esté en movimiento. También sirve para telas, cueros, para la industria textil, o sea, abarca una amplia gama de clientes. Y después tenemos algunas máquinas envasadoras, de polvo, envasadoras de gel, cintas, conveyors de todo tipo, para transporte de lo que es, para cosas de industria alimenticia, para diferentes aplicaciones, para bebidas, para bidones, donde podemos ponerlos con los cabezales de impresión de Inset. ¿Cómo es eso? ¿La cinta? ¿Le pueden meter el cabezal de impresión? Bueno, pueden ser estas cintas que son en línea y son para trabajar exclusivamente en línea. En este caso las tenemos trabajando con cartón, pero se puede alimentar también botellas, bidones, botellas de vidrio, botellas de PET, con este tipo de cabezal o con cabezales más simples que pueden ser tanto manuales como en línea. Como siempre digo, gráfica es todo y cada vez la gráfica más fácil para implementarla en distintos sistemas de productos, ¿no? Exacto. Vamos ayornándonos un poco a lo que nos va llevando al mercado. Tenemos, seguimos estando un poco también en la gráfica con algunas cosas que tienen que ver con dobladoras de papel, de prospectos medicinales. Pero bueno, en este momento la empresa está mutando un poco a lo que tiene que ver mucho con la impresión, con la trazabilidad de los productos y con el packaging, con toda la parte de packaging también. Excelente. ¿Vamos a ver algunas máquinas funcionar? Bueno, acá estamos con una de las máquinas láser de fibra. En este caso la máquina es estática y lo que estamos haciendo es imprimir unas tapas de metal. Este tipo de máquina imprime tanto metal como algunos plásticos. Ahí vemos cómo está imprimiendo. Acá estamos haciendo algunas pruebas con las máquinas de Injet, de Thermal Injet, que trabajan con cartuchos de tinta, de secado rápido, tinta al solvente o tinta al agua, dependiendo del producto que se vaya a usar. Vamos a ver. Vamos a hacerles alguna prueba para que vean. Estoy con Roberto que nos está ayudando también acá. Para que vean cómo queda. Se puede imprimir lote, vencimientos, códigos de barra. Podemos imprimir en metal también, en plástico. Imprime en diferentes materiales. Hagamos una prueba acá, por favor. Obviamente es tinta solvente de secado rápido, es indeleble. ¿Los cartuchos de tinta los venden ustedes? Nosotros vendemos los cartuchos, damos el servicio mecánico, la garantía y toda la asistencia que se necesite para el buen funcionamiento de los equipos. Estas son máquinas un poco para la industria gráfica, que tiene que ver con, más que nada en este caso, para laboratorios, imprentas que todavía hacen folletos, trabaja con diferentes tipos de doblados, trabaja por toma, por arrastre, viene con su apilador para, en el caso de la industria medicinal. Buenísimo. Una dobladora. Una dobladora. Excelente. Una clásica dobladora de cuatro parrillas. Bueno, Vero, gracias por recibirnos. Sé que en una exposición el tiempo es valioso. Y bueno, nos vemos en el NOA. Nos vemos, nos vemos pronto en el NOA. Vamos a ver el público del norte, a ver si tenemos... Y a jugar al golf. Y a jugar al golf, por supuesto. Nos vemos. Gracias. Ya llega Expo Gráfica en el NOA, segunda edición. 9, 10 y 11 de junio, Santiago del Estero, en el Nodo Tecnológico. Todo para la industria gráfica. Gran formato. Gráfica digital. Floteo vehicular. Impresión 3D. Sublimación. Gráfica textil. Acreditate gratis ahora en expografica.com Si sos gráfico, tenés que estar.